Sí, un monumento, digamos. Ya con eso nos dice mucho de respeto de qué, más allá de las ideas políticas que uno tenga. Y bueno, ese monumento está ahí por decisión de los vecinos. O sea, en su momento, en los años 80, los vecinos votaron y le pusieron ese nombre a la plaza, se recuperó ese monumento que estaba escondido en un galpón y lo pusieron ahí. Podemos dibujar algunas. El que cortó el brazo pudo haber sido por odio. Estamos viviendo momentos donde hay odios de todos lados. Puede que sea un ladrón que se llevó un chasco pensando que el brazo era de bronce. ¿Sí? La escultura es de chapa y cemento. Bueno, podemos elaborar distintas hipótesis. Pero bueno, está bueno también pensar cuál es la relación que tiene la gente con los monumentos. De hecho, los monumentos, en el caso de Juana Sosa, le han dibujado un ojo pirata, a otros le han puesto pañuelos. Distinta, los adolescentes en general dibujan, escriben en los monumentos. Hay un vínculo que, mientras no sea roto y pueda ser recuperado, restaurado, desde mi punto de vista, puede ser polémico, no está mal. Hace, después de cuántos años, en el año 55, también en la época de la Libertadora, se arrastró con una camioneta el busto de Eva Perón que estaba al frente de los tribunales, ahí por la Irigoyen. ¿Y cuántos años pasaron? ¿50? ¿Más de 50? Sí, más de 50, más de 60. Y lo restauraron hace poco, hace un mes, lo vi en las noticias. O sea, cuánto tiempo demora una sociedad o una comunidad en volver, en recuperar eso, más allá de las ideas políticas. Que a mí me parece que una comunidad democrática tiene que poder convivir con eso.